otra victoria más de call of duty bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo en esta ocasión les traigo una victoria de call of duty después de meses y meses sin haber jugado y recuerdo la última vez que jugué fue en diciembre creo o el año pasado no estoy seguro pero ya van más de seis meses desde que tengo el playstation 5 que jugué una partida 2 para ver si va mejorado pero lo dejé como por enero y no he vuelto a jugar otra vez el día de hoy jugué esta partida de call of duty primero después de cuantos meses fue un regreso inesperado nadie no esperaba 13 muertes si 13 kills en una partida de warzone en solitario nada de resurgimiento aunque esta partida fue algo extraña morí una vez porque no dejo de recibir llamadas aquí en este teléfono mientras jugaba recibidos llamadas ahorita van a notar cuáles fueron esas llamadas y una llamada que era importante que me pare me pare el muñeco no se movió y de repente alguien me mató por atrás lo bueno fue que reviví así que veamos esta grandiosa partida de call of duty warzone que no se movió y de repente alguien me mató por atrás lo bueno se movió y de repente una ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí viene el gas! ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Quedan menos de 50 enemigos! ¡Fuck you! ¡Atención! 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 ¡El gas está aproximando! ¡Y sí! ¡Aquí es donde morí! Me llevo una llamada importante para un contrato de videojuegos Reviví, pero ganamos la partida ¡Pile! ¡Atención! ¡Atención! Solo queda 10 Fuck Good job Solo quedan 4 enemigos Estas perdiendo terreno No hay de qué preocuparse No tenían oportunidad Buen trabajo Amable Primero Después de ¿Cuántos meses si fuera esta madre? Primero Yasme Primero Seguros Bail ¡Suscríbete al canal!